LUNES 14 DE NOVIEMBRE LUNES DE LA SEMANA 33 Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello, y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recorbró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor ¿Cómo así sucede en la iglesia que a veces nos convertimos en obstáculo para la salud? ¿En obstáculo para que la gente llegue a Dios? A mí me sorprende mucho escuchar que hay sacerdotes que rechazan los feligreses, y todo por apacentarse a sí mismos y por andar cómodos, cuando se supone que uno se ordenó para servir y no para perder el tiempo y a las personas. Aquí está este ciego, y los apóstoles, o los que venían con él, en vez de solicitarle a Jesús que lo sane, en vez de ser vehículo para que el ciego se acerque a Jesús, se convierten en piedra de tropiezo y escándalo. Hay que tener mucho cuidado de no rechazar a quien someramente quiere acercarse a la iglesia, a quien apenas, tal vez, está encontrando la conversión. Que nuestra labor como iglesia es evangelizar, es decir, hacer crecer el número de los hijos de Dios que tengan una vida de conversión y entrega. Esto es un escándalo. Sí sucede con nosotros los sacerdotes, pero igualmente puede suceder con los agentes de pastoral y con las personas que colaboran con la iglesia, porque son otras las razones de su servicio, y no lo viven pensando en que realmente sirven a Dios y a los demás. Igualmente son cómodos y se apacientan a sí mismos. Ahora bien, del otro lado hay gente que se queda muy conforme o simplemente enojada cuando no la dejan acercarse. Eso tampoco está bien. Ahí ves el ciego. No se dio por vencido, ni se quedó conforme ni enojado. Insistió hasta que alcanzó a llegar hasta Jesús. Los cristianos tenemos derechos y obligaciones que debemos exigir y debemos cumplir. Y ni sacerdote, ni obispo, ni agente de pastoral puede evitar que cumplamos nuestro deber y que accedamos a lo que tenemos derecho. Y Jesús nos ganó con su sacrificio. Si algún sacerdote o agente de pastoral te detiene o no quiere servirte, no te rindas e insiste. No es el único sacerdote. Habemos más por lo menos que por lo menos tenemos la mínima convicción de vivir lo que nuestra vocación exige y no la estamos usando para refugiarnos ni nuestros miedos ni debilidades. Pero el ciego, pero como el ciego, hay que insistir, hay que buscar a Jesús hasta encontrarlo.